¿Qué es la crisis de la crisis? Lo que necesitas es crecer mucho durante mucho tiempo para volver a estabilizar esa deuda y que vuelva a un nivel sostenible, que las familias, las empresas, los estados y que los bancos puedan pagar. Por lo tanto, estamos en esa fase y lo que hemos visto es que parece que en países desarrollados se ha estabilizado mejor. Ahora estamos viendo mucha tensión en emergentes donde también hay mucha deuda, sobre todo en China y en algunos países. ¿Qué es la crisis de la crisis? En los países donde hay inflación, como en Brasil, vemos tipos altos. En los países como Estados Unidos e Europa, donde no hay inflación, los tipos seguirán bajos. ¿Qué es la crisis de la crisis? El consumo mundial no se reactiva, el consumo privado en Europa no se reactiva y todo depende. El consumo privado americano, evidentemente, el mundo crecerá menos y China, que es la fábrica del mundo, sufrirá. ¿Qué es la crisis de la crisis de la crisis? El consumo mundial es demasiado alto. La parte europea, como tuvimos aquel ajuste tan intenso del 2011-2012, pues evidentemente que partimos de otra situación y la sobrevaloración es menor.